¡Suscríbete al canal! 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 A ver, si el ataque del Jettie le afecta tanto al almacenista Se usa el ataque especial del Skull Es posible que pueda defenderse Ah, vale, es cuando se refleja más Eso, vale ¡Así me gusta! Si es un ataque especial y lo atacan Es posible que lo pueda Es posible que haga ataque de evasión De acuerdo Wow Vale, le quita poco a la base, pero No importa Ahí ¿De acuerdo? Ahí va Devolviendo el tercer ataque especial ¡No! La aturdieron La mataron No, no se ha causado la base Ahí está el Karo Slug Hay tantos Jetis en medio Cada quien le sigue un retroceso Se duplica Que caen más Jetis del cielo Pero ya voy a matarlo Porque ya está en cerca de la base Victoria 67 segundos Siguiente A ver ¿A quién me voy a enfrentar? De acuerdo Misión, empece Ok 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 Vale, lanzar el macereta primero Lanzar el pirata primero Claro, qué trampa Igual recibió el daño el macianito Qué problema Ah, vale Si activa el escudo Y le siguen atacando Ahí devuelve el ataque Esa es la respuesta El tema es que Al hacer el ataque evasión El tema es que tiene que seguir atacando Para que así pueda devolver el ataque No, está futurada más en medio Lo malo es que Abio aturde demasiado No puedo, está para poquín No pueden aturdirla Eso es lo bueno Ya, la aturdieron Yo pensé que no la podían aturdir El ataque especial le está afectando la base No la matan Ay, que puede Ay, no Que Papukin es inmortal Puede resistir mucho Victoria, Papukin Papukin es el personaje más pro Y con más propósito en la vida El personaje más profesional Es que el tema es que Ella tiene Cuatro millones de heridas Incluso Puede curarse Mientras haces el ataque especial Eso es lo bueno De acuerdo Y al 100 pies Tiene a Papukin Si huya me era un eterno No, Caroline Caroline es muy fuerte El ataque especial le ataca demasiado lejos De acuerdo De acuerdo Voy a lanzar al pirata primero No sé por qué usa Vale, voy a lanzar a este pequeñito Ya, el aturd Después no lo dejará avanzar Ah, bueno, vale Ay ¡Ataque especial! ¿Y entonces qué le hace? Ya, mata al marciano Mataron a Ali Por eso le afectó A ver Eso es Ah, le falta poco Eso es Vamos, resistan Familia El marcenito es que se resiste Ay, victoria No me lo puedo creer El marcenito resistió Papukin y marcenito Son los personajes más meta De Metalug El marcenito resistió Con el ataque basión Hasta que Destruyó la base Del Del todo 62 segundos Popo con Popo con la base Porque Papukin Es imposible De vencer De acuerdo Ya vale El helicóptero Ay no Vale Tiene Vale Las nueve Unidades Son de Up Alto Algunos Hay algunos Que son de A Medio Bueno Solo hay uno De A Medio Para que sepan Las Por las Salas Lanzarías El automático Lanzaré al marcenito Primero Estaba esperando Que inicie Para que sepan Estaba viendo Los nuevos Que hay Un nuevo episodio Mi episodio favorita El episodio 26 A ver La hora de las 8 No vale Ay no La aturdió Alá Me la mal Desnaciado Atac En esa casa El dormimiento Ok ok Ay me Va a ganar No 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 Los tiburones No Familia El automático Tiene la culpa El modo automático Tiene la culpa Porque no lanzó Al Al personaje De inmediato No lo lanzó Por eso Por eso Me morí Es que el automático No quiere lanzar Personajes que quiere Porque está programado Para lanzar por su cuenta Este modo lo odio Demasiado Vale Mucho daño Mucha curación Ya maté más gente 58 Poco up Al máximo Vale Alice causa más daño Porque había muchas Alice Atacada desde lejos Yo causé más daño 18 Ay hombre 2 millones de curación 61 enemigos Mucho up Nivel Bueno Nivel bajo Vale Vale El marcenito Causó más daño Estoy orgulloso de ti Ay Presumido De mierda El causa más daño Poca curación Yo maté más gente Que él Poco up Poco up Al máximo Al máximo Al acá Ok No importa Vale Este siguiente Mucho daño Poca curación Yo maté más gente Mucho up 3563 Y este dice 3502 Nivel de la gas 9 Vale Odile Causó más daño Para que sepan Es que Este es el jugador Que casi Avanza Porque está a punto De avanzar Para destruir Ganame de una vez Por todas Pero lo Lo Bloquearle el toy Y así puede Y así puede sobrevivir Y así puede sobrevivir De acuerdo Siguiente Último Poco daño Mucha curación Él mató más gente Mucho up Nivel 10 El algar Mío Presumido Es que lanzó A este personaje En motocicleta Este personaje Femenino En motocicleta Primero Es por eso Que me ganó Es por eso Que me ganó Así que Los personajes Que tenía Era muy Pero Muy peligroso Y bueno chicos Fue a mí Lo dejaré hasta aquí Vale Poco tiempo 6 minutos Pero Para que sepan Estuvo increíble Los personajes Que el mazo Que formé Era bueno Pero Debería iniciar El mazo Porque tengo que Pensar bien Las cosas Cuando llegue A la cuesta Cuando gaste Las cuantas oportunidades Y lo dejaré hasta aquí En el video Que Del No 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 Del todo Que también No termina Y pues Si os encantáis Fueron del video Que les like Suscríbete A mi canal Dejaré Que sea Lo necesario Para que Pueda Lo que subo Apoye Mucho A las caricaturas Para que Por lo nuevo Que va a haber El nuevo episodio De como jugar Me encanta Chaval El nuevo episodio Y nos vemos En el próximo De la próxima Gracias Pobre Los quiero Buenas noches Gracias Pobre